Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este panel virtual que estamos organizando en medio de esta pandemia. Atrás, como pueden ver, ya tengo las consecuencias de la pandemia exacerbadas, pero frente a mí lo que tengo es el lujo y la oportunidad de conversar, además de hacerlo con mi amigo y socio Carlos Castañeda, director de la revista Hugo. Tengo la fortuna de poder conversar y de verdad que lo agradecemos muchísimo con funcionarios que hoy están viendo de frente y atendiendo el reto que implica el teletrabajo por parte del gobierno en esta época. Tengo el honor de darle la bienvenida a Fernando Solares Valdés, él de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fernando, gracias por acompañarnos y gracias por el tiempo. Nos acompaña también Mauricio García Ramírez, él está con el Régimen Estatal de Protección Social de Salud en Hidalgo. Bienvenido, Mauricio, y gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Jorge Gallardo Jacobo de la Fiscalía General de Michoacán. Les agradecemos muchísimo, Jorge, Mauricio y Fernando, el tiempo que nos hacen el favor de regalarnos en estos momentos para platicar. Bienvenidos y platiquemos este teletrabajo en gobierno ante la pandemia. Vaya que ha significado retos, mi querido Carlos. Pues quisiéramos iniciar básicamente con el tema, hablando de qué proporción del trabajo, de los trabajadores están haciendo esta labor desde casa, sobre todo porque, bueno, pues obviamente hay labores esenciales, labores no esenciales. Platicábamos y comentábamos que las labores, o más bien las áreas de tecnología, son áreas operativas en estos momentos, pues de la mayor importancia. Pues cómo han llevado esto en cuestión de la carga de trabajo, qué tantas personas están atentas, qué tanto han tenido que estar yendo a la oficina o a revisar ciertas cuestiones que no se pueden hacer por cuestiones a lo mejor de acceso, de seguridad que se hacen desde casa. Entonces, si quieres iniciamos contigo, Fernando, y nos cuentas cómo desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha habido estas modificaciones en proporción de qué tantas personas están trabajando y cómo. Claro que sí, Carlos. Y muchas gracias a ti y a la revista por la invitación. Comentándoles que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desde que comenzó la cuarentena, desde que vimos que se tenía que trabajar desde casa, nosotros sí ya teníamos y estábamos preparados con muchas herramientas de teletrabajo. Ya teníamos cómo trabajar con VPNs, ya teníamos cómo trabajar. Tenemos dos, tres formas, no solo una, tenemos más de dos maneras de tener videoconferencias, tenemos equipos para hacer todo eso, pero ese no era el reto, porque hay cosas que se iban más allá de nosotros, como temas de la información de cómo tener seguridad en la casa de la gente, porque si bien sí se fue casi toda la Comisión, en la Comisión somos aproximadamente 450 personas, de las cuales únicamente desde el día uno hasta el día de hoy, únicamente están quedando guardias donde aproximadamente ha de haber 10 personas a lo mucho en toda la Comisión, 5. Entonces, y gente de guardia para temas de oficiales de partes y demás que tiene que, que el día a día tiene que seguir, ¿no? Pero como les comentaba, el tema más delicado, no era el tema de tecnología, no era el tema de tecnología, porque si bien estábamos preparados para el tema tecnológico, no, nunca nos habíamos enfrentado a ponerlo en marcha, a ponerlo a prueba y darnos cuenta que el tema de las personas y el tema de la gente iba más allá que la tecnología, ¿no? El tema de cómo asegurarnos que la gente realmente seguía los protocolos, que realmente seguía la cultura y todas las buenas prácticas que hoy llevamos en la Comisión en materia de seguridad de la información, ¿cómo eso lo iban a llevar a sus casas? Porque si bien hoy tenemos todo esto bajo un esquema y una arquitectura de seguridad y medidas con equipos robustos para garantizarlo dentro de Red CNH o dentro de la Comisión, pues cuando se mueven a su casa, eso ya no, eso cambia por completo, ¿no? Porque entonces nosotros ya no somos, ya no somos responsables de la red donde se van a conectar, donde ya no podemos nosotros garantizar que no puedan y tener intercambios de información con alguien más, donde por mucho que les garanticemos que sigan haciendo las funciones esenciales y el trabajo, hay algo que existe que es el tema de las personas que ellos mismos sigan manteniendo la cultura de seguridad y la misma cultura de las buenas prácticas en materia de seguridad y tecnología que mantienen la oficina, porque si bien hoy ahí en la Comisión o en la oficina, pues sí se siguen muchas de manera de control, ¿no? Porque muchos nosotros son controles impositivos que tenemos donde pues cierras puertos, cierras algunas cosas, pero eso tiene que llevar de alguna manera que ellos cuando salgan de este círculo sigan adoptando esas mismas medidas de manera tradicional, de manera ya cultural, ¿no? Que ya venga su ADN como empleado y como funcionario que sepan que, ah, mira, no tengo que abrir esta página, no tengo que abrir esto porque ya no estoy en la red de la Comisión donde me va a cuidar que no tenga problemas con equipo, ¿no? Donde no me vaya a caer en un tema de ransomware, donde no son temas de seguridad ya más allá que sin duda no estábamos preparados por así decirlo, sobre todo por el control de la persona, por el control de las actividades diarias, porque por mucho que nosotros lleguemos al equipo o a la plataforma, pues hay algo más allá y una barrera que ya conocemos que es de la computadora al usuario que donde ya no lo podemos manejar, que no hay otro más que empezar a hacer campañas, que es lo que hemos estado haciendo, hacer campañas de concientización, de recuerda, de que no se les vaya a olvidar por este tiempo que ya no están dentro de la Comisión, que existen unas políticas, unas medidas de control que siguen y deberían de seguir teniendo en la oficina. Sí, que es uno de los temas recurrentes que hemos podido escuchar, no solamente en gobierno, en todas las empresas, esta parte de la cultura, de la seguridad, que en el caso de la Fiscalía de Michoacán, Jorge, pues bueno, reviste singular importancia de la cuestión de la seguridad de la información, ¿no? Mencionaba acerca de los retos, justamente tenemos dos grandes retos, bueno más, pero resaltan dos. Uno, de tema de orden cultural, ¿la creemos o no la creemos? Realmente estamos o no estamos en este show, es un rollo de teoría conspirativa, los gobiernos, aunque seamos parte del mismo gobierno y demás, no nos la creemos, así en nuestra cultura, un tema de orden cultural. Primer gran reto, afrontar que tenemos un fenómeno, una realidad que tenemos que actuar y rápido, ese es el otro gran reto, el tema de orden organizacional, cómo nos vamos a organizar y en el tema de la organización impacta bastante el tiempo, un recurso muy finito, ¿no? Tenemos un día de 25 horas y justamente en las organizaciones que son esenciales o no, que mismo el gobierno ha definido, pues nosotros estamos ahí. Se había preguntado, se había mencionado de qué grado es las personas en los que al interior, en nuestra organización, bajo estos dos retos que tenemos, etcétera, el tema de la cultura y de la organización, teníamos que afrontarlo. Aquí prácticamente tenemos personas que están en la mística de la operación, continúa normal, por supuesto con todas las precauciones, grupos vulnerables, etcétera, 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 que tanto nos han repetido en esta infoxicación que tenemos hoy por hoy. Tenemos que ser muy claros, muy tajantes en decir qué hacer y qué no hacer, no perder para nada el rumbo. Y prácticamente la gran mayoría de las personas que nos encontramos aquí son operativos. Yo estoy en el segmento, por decirlo así, de personal especializado o administrativo para algunos y en ese sentido hemos tenido distintas técnicas, bastantes formas de podernos minimizar los grados de impacto de esta pandemia. Entonces, sí el home office, sí la reducción de los tiempos de estar de un lugar de traslado, de hacer tiempos matutino, vespertino, extendido, hicimos y hemos hecho un sinfín de experimentos, incluso previo al tema de la declaración de aquí en Michoacán, de que estábamos en una fase u otra, adelantamos ese proceso porque finalmente el cliente final, a quien nos debemos todo el mundo como parte de un ecosistema de gobierno, pues es el ciudadano. La delincuencia no para y tendríamos que estar ahí atendiendo. Mauricio, ¿qué nos comentas desde el ámbito de la salud en el estado de Hidalgo? Indiscutiblemente, al igual que lo menciona Jorge, nosotros somos una de las operaciones, digamos, trascendentales, por obviedad, ante esta pandemia. Y coincido con algunos puntos que han mencionado tanto Fer como Jorge, en el sentido de que, bueno, realmente, vamos, el reto no son los fierros, ¿no? Porque vamos, digamos, puedes tener los equipos de videoconferencias, puedes tener incluso internamente hasta el potencial de ancho de banda, enlaces dedicados, en fin. Sin embargo, creo que el reto más fuerte para nosotros, cuando menos en el régimen estatal de protección social en salud, han sido las personas. Porque si bien, ¿no?, este, en el entendido que, bueno, tanto Jorge como Fernando están, digamos, en las áreas de tecnología como tal, yo lo veo desde la perspectiva ya no solamente de la tecnología, aunque el DDI pertenece a la Dirección de Planeación y Prospectiva, nosotros lo vimos desde la persona como tal, ¿no? Es decir, los tecnólogos, pues sí, claro, por supuesto que cualquiera de nosotros en este grupo podemos perfectamente conectarnos a una videoconferencia desde nuestro teléfono, desde nuestra computadora, desde el automóvil, incluso hasta hacemos todo lo posible hasta desde una caja de cereal, ¿no? O sea, vemos las formas, pues. El tema fundamental es que las personas que no tienen una habilitación tecnológica, este, pues les genera un, 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 este, una resistencia, ¿no? Entonces les decía que hace unos días tuve la oportunidad de ser igualmente invitado a un foro, este, muy parecido a este, y yo les decía, bueno, ponía una imagen ahí donde, este, con algunas frases medias coloquiales, ¿no? Decía, este, pues no, joven, pues ahora hasta que regresemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que muchos dicen, no, no, a ver, yo desde mi casa, pues en mi casa yo, este, pues sí tengo mi internet, pero pues este, yo, ya se me acabaron los datos, este, no, yo no tengo computadora en mi casa, este, no, pretextos hay miles, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que las cosas sigan sucediendo? Y quiero ponerlo entrecomillado sin importar, porque sí tiene mucha importancia, pero sin importar que estés en tu casa o estés en tu auto o estés de vacaciones o estés en el bosque, o sea, ¿cómo haces que las cosas sigan funcionando? Y yo hay más bien, creo, con temas de procesos, ¿no? Es decir, no estábamos preparados, o bueno, quiero hablar a nivel, digamos, particular del régimen estatal, no estábamos preparados para algo así, la verdad es que no, tal vez las redes de tecnología sí estaban preparadas para el escenario en el que llegaban los zombies y estentábamos tecnología, pero los de a pie, o sea, los que andamos ahí, este, usando los VPNs y las interfaces que nos ponen los tecnólogos, la verdad es que siempre decimos, híjole, esos cuates, pues sí, ¿no? Están haciendo sus rollos, pero nunca nos preparamos nosotros, digamos, como individuos, ¿no? Y seguramente a usted les ha pasado, no es lo mismo, y le acaba de pasar a Emilio, tener una videoconferencia de tu casa porque el entorno que está atrás de ti no lo controlas, ¿no? O sea, ahorita podría saltar mi perra, ¿no? Y venir aquí y empezar a desaladrar a ustedes, o sea, son temas que no tienes controlados y en tu oficina sí, porque es tu espacio, es tu, digamos, es tu mundito. Entonces, para puntualizar, la verdad es que para nosotros sí ha sido bastante complejo porque a pesar de que seamos un área prioritaria de, digamos, de trabajo, ¿no? Porque estamos enfocados a la salud, el régimen estatal como tal no ofrece salud, es decir, no está enfocado en la atención a través de médicos o enfermeras, sino somos un ente, digamos, que financia o que financiaba en su momento, el tema de salud. Sin embargo, hay elementos sustantivos dentro de la operación que no han parado, ¿no? Digo, tan es así que los temas de auditoría, los temas de fiscalización no han parado. Nosotros seguimos ahorita en este momento preparando toda la defensa de las auditorías, pero para las personas les es muy difícil porque, híjole, es que eso yo lo tenía en mi computadora y entonces no puedo ir a la oficina. Oye, pues nunca te preocupaste por haberlo puesto en un, en la nube, ¿no? No, pues es que eso me lo tenían que haber enseñado los de tecnología. Y si es cierto, o sea, creo que si nos vamos un paso hacia atrás, creo que nos tendríamos que ver previsto desde hace muchísimo tiempo un escenario parecido a este y ayudarle a nuestros compañeros del trabajo, es decir, al entorno, a que las cosas fueran, digamos, no sencillas, pero menos dolorosas, lo quiero decir así. Qué buena cosa estás comentando. Yo quisiera preguntarles, justo derivado de lo que nos dices ahorita, considerando que no hay nada más permanente que lo temporal, ¿creen ustedes que la experiencia actual que está haciendo reaccionar al gobierno en todo lo que estamos contemplando para atender la emergencia de distribuir a los funcionarios y permitir y garantizar la operación aún de manera remota? ¿Creen ustedes que esta experiencia actual va a modificar las formas de trabajo dentro del gobierno de manera permanente? ¿Qué creen que se quede? ¿Qué creen que no perviva una vez que pasemos esta situación de emergencia? En lo particular y en la CNH, a mí me gustaría comentarles que, y ahondando al tema que nos platicaba Mauricio, del tema de procesos y del tema de individuos, y justo viendo qué es lo que se va a quedar y no, nosotros sí estábamos preparados, la comisión como un ente transparente desde que se gestó y en busca de la transparencia, pues somos una dependencia que todo lo hacemos de manera colaborativa, tenemos pasas colaborativas donde toda la gente puede accesar desde sus casas y demás. Pasando del tema tecnológico, como les decía, yendo al tema de procesos, yo pensando que teníamos toda la arquitectura y teníamos todo para que la gente pudiera entrar desde sus casas y llevando sus equipos y demás, y que no iba a tener problema, nos encontrábamos con problemas y tickets y reportes tan básicos de la gente como que no se podía conectar a internet desde sus casas. O sea, íbamos a un tema todavía de básico, o sea, back to the basis, o sea, íbamos a levantar tickets casi casi de proveedor de servicios de internet, oye, de verdad, o sea, tuve muchas llamadas de, oye, ¿cómo conecto mi computadora al internet de mi casa? De verdad, no me van, o sea, no es mentira. Es un tema cultural de proceso que, como tú llegas y en la oficina se lo das a la gente, pues no piensas que hay un espectro grande de profesionales que son profesionales en su área. ¡Claro! El tema tecnológico, como ya le dejas todo puesto en oficina, cuando llegan a su casa pensando que nada más va a llevar el aparato, se va a llevar su laptop y lo va a conectar en la oficina, en su casa, va a ser suficiente y no. Hay muchísimas cosas atrás de eso, o previas, de un tema de conocimientos básicos del día a día que la gente, pues, que no lo tomaba en cuenta, que hoy está viendo que sí necesita algún tipo de habilidades o skills diferentes, porque, digo, no me van a dejar mentir ustedes, pero sí mucho pasa en la administración pública, que el tema de llevarse trabajo a su casa, pues, no es como, como, no es mucho, ¿no? No es la mayor parte de la gente que diga, ¿sabes qué? Voy a llevar, no voy a llevar trabajo en mi casa, sino todo lejan en la oficina. Y justo el no trabajar con las herramientas en su casa es lo que está pasando, que hoy, que hoy nos enfrentemos con problemas como este, ¿no? De hecho, tuve una llamada de un, de uno de los órganos fiscalizadores que, que nos, que nos auditan, y me comentaba, hoy me doy cuenta del trabajo que hacen, y de que todo eso que tenían, guardadito como herramientas, nos están funcionando, ¿no? De hecho, eso tiene mucho que ver con lo que decías, ¿qué es lo que se va a quedar, no, Emilio? O sea, ¿qué se va a quedar que la gente ya va a adoptar como medida de trabajo el llevarse su equipo, el saber qué medidas de seguridad debe tener en su casa, el que el tema de la conexión, por ejemplo, la administración pública no pasa mucho como, como una iniciativa privada de que todos traen su correo electrónico en su teléfono. O sea, el tema, era, era, era un tema de, de choque cultural y de cuestión del cambio que todos traigan en su teléfono seguridad del correo electrónico, porque decían, no, yo el correo electrónico solo lo reviso en la oficina, ¿no? Porque a mí no me van a molestar en mi casa. Entonces, ese tema cultural, eh, yo creo que son de las cosas que se van a, van a llegar hoy a, para quedarse, porque hoy sí, hoy todos quieren traer su, tu correo en su teléfono, hoy sí todos quieren tener lo mismo y los mismos aparatos y la misma tecnología que tienen en su casa, en su oficina terrenal en su casa. Y bueno, nosotros por el, ya en el tema más técnico, nosotros les dimos la posibilidad de que la las mismas líneas telefónicas, las mismas extensiones las pueden tener en su casa. O sea, en su computadora nosotros tienen un, tienen el kit completo donde de entrada todas las, las computadoras en la comisión, todas son laptops. Entonces, eso nos facilitó que todo mundo se podría llevar a sus equipos. Segundo, todo el sistema de telecomunicaciones, de comunicaciones fija, está enfocado Skype, entonces lo pueden tener en su equipo de cómputo. Eh, todo el tema de videoconferencia, pues les decía, tenemos tres, cuatro opciones que lo pueden, que lo pueden llevar, ¿no? Entonces, sí estábamos, como decía, sí estábamos en tema tecnológico preparados, pues para, para cualquier situación como esta, pero no, pues les decía, no, pero no en la preparación de habilidades y del tema de gestión del cambio con la gente. ¿Qué temazo, Mauricio? ¿A ti cómo te trata esto? Bueno, la verdad es que coincido mucho con la parte del management de Fernando y, y bueno, la pregunta específica que hiciste, ¿eso se va a quedar? A ver, yo creo que hay cosas buenas que se van a quedar, hay cosas no tan buenas que se van a quedar y me gustaría más hablar de las buenas, de las no tan buenas. Las buenas que se van a quedar, yo creo que lo que dice Fernando es bien importante. Este, la, la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede ser de los garbanzos de Alibra, me quiero atrever a comentarlo, porque todos sus trabajadores tienen laptops, nada más que el 90 por ciento de la administración pública estatal, ¿no? Y me traigo a decir que en todos los estados la mayoría son desktops, ¿no? Entonces, el, el tema fundamental es cómo te llevas el armastrote, ¿no? Que en algunos de los, de los mejores casos eran del año pasado, pero en algunos de los casos, por ejemplo, de, de, de nosotros en la, ahí en el régimen estatal, muchos equipos, digamos, nacieron con el régimen estatal, estamos hablando hace 14 años, ¿no? Entonces, casi que si lo mueves, este, se, se pulveriza el equipo, ¿no? O sea, funciona, este, de manera mágica. Entonces, pues, bueno, sería una de las cosas que yo creo que se van a quedar, digamos, el cambio del paradigma de vamos a buscar la movilidad en, 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 en los temas del trabajo, ¿no? Es decir, que las personas puedan en algún momento, por supuesto, con todos los criterios de seguridad de los equipos, en fin, puedan llevarse no tanto el trabajo a su casa, sino el medio para poder realizar su trabajo. Y si no fuera así, yo creo que muchos de nosotros vamos a tener que empezar a pensar, y, y bien lo, lo, lo comenta, este, Fer igual, empezar a pensar cómo puedo trasladar una parte de mi oficina a la virtualización, de tal suerte que no necesite el oficio que tiene doña Mari en su escritorio, que me lo, que no me lo pasó para firma, que no lo necesite tener físicamente, sino que cuando menos lo tenga en una foto, en un WhatsApp, ¿no? Que le tomó doña Mari, que doña Mari le tuve que haber enseñado a tomar una foto en un WhatsApp, porque muchas veces doña Mari no está habilitada para eso, ¿no? Aunque sí manda los, los, los gatitos de los buenos días a todos sus grupos del WhatsApp, este, pero no, cuando le pedimos que escane un documento con su teléfono, tal pareciera que le estamos pidiendo que desarrolle toda la infraestructura, este, o el cable estructurado de un servidor, ¿no? Entonces, yo creo que de las cosas buenas que se van a quedar es esta, esta nueva dinámica de, no, a ver, yo tengo que tener las cosas con alta disponibilidad en, digamos, en espacios que no necesariamente tengo que estar manipulando físicamente, es decir, no necesariamente andar trayendo nuestros discos duros o nuestras USBs, porque eso sería un retrospectivo, o sea, retroceder, ¿no? Si ya en muchas organizaciones las USBs están prohibidas, es otra vez como volver a regresar a ese tema y, y con el contagio y los virus que, que existen. Y, digamos, dentro de lo malo que podría existir y que creo que también es un reto que tenemos los, los, las personas que de cierta forma tenemos la posibilidad de, de, de ser parte de esta solución, ¿no? No tanto del problema, sino de la solución, es entender que los skills y las habilidades que dice Fernando tienen que estar desarrolladas. Yo creo que hoy en día muchos de nosotros nos damos de golpes contra la pared por no haber asistido al curso de Excel y Word avanzado que lanzó el área de TI, ¿no? Este, hace, hace cinco meses, ¿no? Y que dijimos, ah, qué flojera, me van a enseñar a redactar una cartita y hacer una sumatoria en Excel porque era Excel avanzado, ¿no? O, o nos damos de topes, este, de conexión básica de internet de una computadora en tu casa, ¿no? Chin, ¿por qué no lo hice, no? Si tú le pides a algunos de tus colaboradores, pues no te preocupes, puedes compartir el internet de tu teléfono, bueno, tal pareciera que le estás pidiendo que haga una, una, este, un tendido de fibra óptica, ¿no? De punto a punto, o sea, la verdad es que muchos de ellos no lo, no lo saben hacer, entonces creo que de las cosas buenas que se quedan, este, Emilio, en relación a la pregunta es esta, esta dinámica de necesidad de tengo que cambiar las formas, los procedimientos, los procesos. Muy bien, como al principio mencionaba dos grandes retos, un tema que tiene que ver justamente de orden cultural y por el otro lado de en lo que vendría siendo un tema organizacional. En ese sentido, creo que aquí resalto un concepto que hemos escuchado bastante, que es justamente el comportamiento digital. El comportamiento digital, tanto en un esquema de orden profesional, que estamos aquí atendiendo el tema, tanto de orden personal, lo hemos extrapolado. Hemos tenido que ajustar esos comportamientos digitales, esos avatar que ahora ya nos vemos, como estamos ahorita, tenemos estas entidades avatar para este webinar. Y en el orden de tipo organizacional, un esquema que nos, que nos ha hecho es que la brecha digital, que de alguna u otra manera siempre la hemos visto muy, muy, muy extendida, cada vez pareciera que esto es más. Diría Ichikawa, la relación, ahora sí que causa y efecto se ha estado acortando y acortando. Voy a poner un ejemplo muy claro, tan solo de mi jefe, mi jefe, el fiscal general, el maestro Adrián López Solís. Antes, si ya de por sí está involucrado con tecnologías, porque uno tiene que ejercer ese liderazgo al interior de la organización, de decir, ¿por qué las TIs? ¿Por qué visibilizar los aspectos que van a impactar un proceso de planeación que nuestra cultura regularmente está muy rezagado? Casi siempre nos vamos al de, pues, primero ejecute y después vemos cómo vamos resolviendo sobre la marcha una pésima planeación. No tenemos una cultura de planeación en términos generales. Entonces, mencionaba acerca de mi jefe. Mi jefe, así de repente, me dijo, él ya tiene muy bien visualizados los aspectos, quizás en la parte tecnológica, pues, no es su fuerte porque él es abogado, aunque tiene una más gente ahí. Me dice, ¿cómo le podemos hacer para este tema? Lo quiero resolver en tiempo. Entonces, un liderazgo que ejerce la cabeza de una organización en acortar los tiempos ayuda bastante para que uno empiece a planificar y ejecutar. Diría, ahora sí que bajó un proceso de metodológico PMI, de hacerlo más rápido. Y nos aplicamos, entonces, un liderazgo organizacional, un liderazgo de orden tecnológico en hacer la brecha todavía más corta porque eso nos ha impulsado este efecto COVID, etc. De repente, a mí me tenía con la presión de, en tres días necesito una solución. ¿Cuánto cuesta? Bueno, bonito y barato. Ahora sí. Y ajustamos hacia un esquema de webinar hoy por hoy, en el buen sentido de las palabras, aparte de que es WorkAcoholic, hemos incursionado en esta brecha para acortar todas las reuniones, todos los esquemas de orden estratégico que se tienen que implementar en el Estado prácticamente de forma inmediata con un esquema tan sencillo que siempre ha existido ahí, que es un webinar, una teleconferencia, los esquemas menores o mayores que hoy por hoy se están pronunciando para esto. Está de moda. Bien preguntabas, Emilio, decías, ¿qué nos deja esta pandemia? ¿Cómo estamos en esta situación? En definitiva, queda para ahora, en este cambio de paradigma, en adelante, un tema del trabajo, de cómo es nuestro comportamiento digital profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto siga fluyendo? Como bien mencionaban los compañeros Movicio y Fernando, pues decían, ah, caray, pues ahora los que están en el home office, los que están en su casa, pues ya no están los cuates de TI que nos ayudaban a jalar los cables o a poner una aplicación y así diríamos capa ocho y lo que le sigue, que a veces no reacciona a los compañeros. Nosotros visibilizan la intangibilidad de las actividades que estamos haciendo. Entonces, ahí sí es bien importante. Yo no he navegado tanto. Yo he tenido el apoyo por parte de nuestro titular, de nuestro jefe, en que esto se haga rápido, pero también es una responsabilidad por parte de nosotros como líderes en TI estar dándole el acompañamiento a la organización. Somos como el alma, como a lo mejor el aceite que va haciendo que todo esto fluya para que podamos llegar a un objetivo. Nosotros tenemos un modelo que es el MET. El MET tiene que ver con la metodología, la sede de pasos, un proceso de planificación. Segundo punto es la estrategia que tiene que ver con el rumbo, la dirección y los recursos asignados para tal objetivo. Y por último, la parte tecnológica. Hemos bien mencionado que si bien el apoyo tecnológico es importante, de nada nos va a servir si la gente no actúa, si no tiene una cultura, si no tiene una organización. Entonces, es ahí donde parte gran aspecto del reto a aplicar es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo afortunadamente muy bien y seguimos descubriendo todos los días retos. Una dinámica que nos ayudó también es la continua comunicación y colaboración de lo que sucede. Situación problemática que aparece en ese mismo día se atiende, no nos esperamos ni 24 horas, casi que en tiempo real. Es muy complicado, pero nos va a dejar grandes hallazgos, grandes enseñanzas que justamente estamos compartiendo en esta mesa. Ya hemos hablado básicamente de retos, de qué prácticas son probablemente las que persistirán en esta próxima realidad, pero precisamente quisiera que platicáramos acerca de cómo ven la reincorporación. Bueno, primero yo creo que tendríamos que definir, yo creo que eso sí ya le toca a cada organización, esta nueva normalidad, porque ciertamente no es lo mismo un espacio de trabajo como el de la Fiscalía o el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que seguramente son entes bastante robustos y que además hay muchos colaboradores internamente trabajando y que podría ser que cada uno tenga sus espacios de trabajo bien definidos a algunas organizaciones en las cuales incluso hay hacinamiento de personas. Digo, entendamos que normalmente las administraciones públicas lo que sucede es que los espacios, a igual que el tiempo, bien lo decía en la parte de los recursos finitos, los espacios se van haciendo más pequeños. No sé por qué, no sé si son por las cajas de archivo muerto que se van poniendo donde normalmente había un escritorio o porque se destina un área para el festejo de los cumpleaños que bien podría ser una sala de juntas o porque realmente se están contratando. Digo, estoy diciendo cosas que igual no suceden en México, igual en otras partes de la República, del mundo. O porque es que tal vez se están incorporando más talento a la organización. Entonces, hay organizaciones, y lo puedo decir de manera muy abierta, por ejemplo, nosotros en el régimen estatal sí teníamos espacios muy reducidos con una alta concentración de personas. Entonces, ¿cómo haces que esas personas regresen a esta nueva normalidad considerando que debe de haber espacios, un espacio suficiente entre persona y persona? Entonces, esta nueva normalidad nos va, una, o generamos desempleo, que no es el caso, porque entonces tendríamos que, para hacer más grandes los espacios, tendríamos menos personas, o contratamos edificios más grandes, ¿no? Lo cual no nos lo permite la administración pública o la ley, por supuesto, o algo tenemos que hacer. Yo más bien creo que este regreso a la nueva normalidad tendrá que ser con estos dos elementos fundamentales de salud pública, que son tú te cuidas, yo me cuido, es decir, guardemos, ¿no?, las proporciones de cuidado naturales entre las dos personas, ¿no? En el momento que yo sienta que no me siento bien, me voy a mi casa y mi jefe tendrá que entender que yo me estoy aislando por un autocuidado y por cuidar a la organización, si lo vemos en temas de salud pública, el tema de lavarse las manos y que en los baños siempre haya los insumos necesarios para que las personas estén sanitizando. Digamos, esa es una parte de la parte de salud pública. Pero en esta nueva normalidad, a nivel de concepto, creo que sí va a influir mucho la parte del teletrabajo. Así es, comentabas algo que creo que vale la pena recalcar. Esta cuestión que a veces sufrimos en muchas organizaciones, en el gobierno, en la iniciativa privada, de la cultura del héroe laboral, ¿no? El de, estoy bien enfermo, pero voy a ir a trabajar. Porque, para que vean el compromiso, la camiseta, cómo me la pongo, etcétera, lo cual no se vale hoy en día. O sea, si alguien está enfermo, por favor, a su casa. O sea, de por sí ya era un riesgo que alguien con una gripa simple se nos fuera porque, pues, a lo mejor no era una gripa, era una neumonía H1N1 o era alguna cuestión. Hoy en día tendremos que tener más presente eso. Y me lleva a esta cuestión que quisiéramos también platicar acerca de la parte de los, cómo está sufriendo la transformación estos, cultura laboral, la cuestión de los horarios, de, como decías, trabajo dos horas si soy muy efectivo, o la verdad es que mi institución me pide conectarme a las nueve de la mañana, estarle haciendo casi un pin cada media hora, hasta las siete de la noche, porque ese es el horario que tengo que cumplir, ¿no? Conozco organizaciones que sí están haciendo esto, están haciendo casi este pin, sin contar que hay aplicaciones, ustedes las conocen seguramente, estas que están trackeando, qué está viendo el usuario en la pantalla, y hace capturas, etcétera. Entonces, ¿cómo trasladar esta cultura laboral? ¿Cómo volver a trabajar siendo productivos, cumpliendo con los proyectos, etcétera, sin también ser tan intrusivos en la cuestión de, ya una vez que el trabajador está en su casa, pues allí tenemos un problema de que siempre lo tenemos disponible. Entonces, en cualquier momento le puedo pedir un informe, porque pues estás ahí, ¿no? O sea, no tendrías por qué estar en otro lado, ni siquiera tendrías por qué tener el pretexto de, es que fui al, no sé, al supermercado, o algo así. Entonces, pues es una de las cosas que tenemos que empezar a ver, si vamos a mantener una especie de teletrabajo ya permanente, en lo que, siempre decimos, en lo que llega a la cura, a lo mejor nunca llega. Sí, sí, fíjate que tiene mucho que ver con el tema, yo podría decir, de automatización, y con algo que comentaba hace un rato Emilio. Decía del tema de cómo nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta del poder que tiene la secretaria. Pero yo voy, yo iría más allá. Es el poder de la firma en papel. Ese es el gran dilema que hoy podríamos tener para que represente menos contacto gente con gente, que represente y hacer más automatización, porque el automatizar procesos, el automatizar trámites, el no tener contacto, que tengas que ir a dejar el oficio y tener el sello, y que tengas que recibir la firma autógrafa de la persona, que aunque existe la ley de firma electrónica desde hace bastante tiempo, pues sigue siendo un tema tabú hoy en día. O sea, hay muchos abogados en la administración pública que siguen sin creer en la firma digital. De verdad, es un tema muy delicado. Y yo creo que eso es uno de los grandes paradigmas que nos van a hacer cambiar, si o no la forma en cómo trabajamos hoy en la administración pública. Jorge, pues platicaba Fernando acerca de estos medios que ya existen para firmar electrónicamente, etcétera. Y bueno, obviamente en la fiscalía, pues lleno de abogados, lleno de gente que no cree más que en el valor de la firma autógrafa muchas veces, ¿no? Pero independientemente de eso, hablando de esta parte, como nos comentaba Fernando, de que hay gente, o se puede detectar que incluso estamos teniendo periodos más grandes de trabajo. ¿Cómo has visto desde la fiscalía? Ok. Lo que hemos platicado de la nueva normalidad y los esquemas que en cada uno de nuestros ecosistemas aquí estamos compartiendo a la audiencia. Es bien sugerir esto porque yo creo que lo que nos ha dejado este paradigma de entrada es un tema de conciencia, un cambio en el chip mental, de decir cómo afrontar los retos, porque justamente cuando tenemos un problema, pues también vienen las grandes oportunidades. En ese sentido, esta nueva normalidad creo yo que invita a que seamos más eficientes y más eficaces. Eficiente en los procesos, la forma de cómo estamos construyendo el día a día, las distintas metas y objetivos. Y, por supuesto, el tema que tendría que ser qué tan eficaz somos para poder haber logrado ese determinado objetivo. Eso, a su vez, considero que nos invita también en esta nueva normalidad de cambio de paradigma a que tengamos tiempos de calidad, que estemos entregando un modelo de mayor presencia y calidad de lo que se está haciendo, porque si observamos esto, ahorita tenemos rangos extendidos de mayor tiempo de atención. El modelo de atención hacia el cliente interno, externo, dentro y fuera de nuestras organizaciones, pues nos invita a ser omnipresentes. Y cuando estamos siendo omnipresentes, pues también se traduce en términos de eficiencia y de eficacia. En específico, como bien lo decía Fernando, coincido en esa parte de qué es lo que nos está afectando, cómo nos está impactando. Como bien dicen, yo estoy en medio de abogados. Prácticamente el 90% de esta organización donde me encuentro son abogados. Y efectivamente el tema de orden cultural de repente nos impacta. Yo tengo que firmar de forma autógrafa que tenga que estar de mi puño y letra, casi, casi como el Tata Lázaro Cádenas, que tiene que estar ahí la firma y demás. Es complicado, pero vuelvo a mencionar, es un tema también de colaboración y de liderazgo que tenemos que estar los que estamos en el frente del TI. No bajar la guardia y decir e impulsar. Esta es la idea. Esto es lo que tenemos que hacer. Es como un dale, dale, dale todos los días de una manera obviamente muy equilibrada para no atosigar a un tomador de decisión, etcétera. Y de estar deshaciendo ver las ventajas que esto impacta. Estamos prácticamente con el cierre de esta reunión. Quisiera, si están de acuerdo y si me lo permiten, comprometerlos amablemente y aquí justo en línea, en las ventanas de todos nuestros usuarios, comprometerlos amablemente a poder reunirnos y tocar base nuevamente con ustedes, porque muchos de los temas que nos tocaron nos dan pretexto maravilloso para volvernos a juntar y decir, oye, ¿cómo les fue de esto que estuvimos comentando? Pero además, para el cierre, además del comentario que ustedes quisieran regalarnos, me gustaría... Ustedes son personas muy serias, todos nosotros somos personas muy serias, pero un tema que no podemos dejar pasar porque está en las redes y en los posts de todo el mundo y si no los tocas, no estás haciendo tecnología de punta. Entonces, pues chacoteramente yo les querría preguntar si tuvieran ustedes que mezclar el entorno y contexto en el que hoy están viviendo y le tuviéramos que sazonar de estas tecnologías que no podríamos vivir hoy sin ellas para cada uno de ustedes, más su conclusión personal. Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, ¿alguno de estos ha salvado la contingencia y la pandemia desde sus organizaciones o le ven futuro? Gracias. Yo tengo bastantes inquietudes en ese sentido. Si bien todas esas tecnologías apoyan al proceso de transformación digital, nosotros tenemos un triple PPD, le llamamos TPD, Plan de Presecución de los Delitos. Es evidente que es importante en cualquier sociedad sin importar si es Michoacán, etcétera, etcétera. En ese sentido, algo que nos aportaría bastante justamente es el uso de la AI o la inteligencia artificial. Imagínense cuántos casos y operaciones muy repetitivas se tienen cada vez que tenemos las carpetas de investigación. Si ustedes checan la numeralia, los números, que yo lo veo todos los santos días, en lo que se está procesando y se comparte hacia lo que es el Secretario Ejecutivo Nacional, pues vamos a ver que hay miles y miles, cientos de miles de información que se pueda automatizar y que podríamos darle finalmente un beneficio al ciudadano. Eso es lo que nos impacta. Podemos tener la mejor organización del mundo, tecnología, etcétera, etcétera, pero todo este gran esfuerzo, donde lo tenemos que focalizar y visibilizar, es justamente nuestra audiencia, que en este caso es el ciudadano, el que nos da de comer. Nosotros mismos somos parte de ella y por lo tanto es donde yo aplicaría. Viéndolo en el contexto, como se está planteando en este puente UGOV, ante nosotros que somos los consumidores o clientes hasta cierto punto, representantes del ciudadano, ante algún proveedor y demás, el tema de la inteligencia artificial, qué soluciones nos podrían dar para que sean rutinas todavía más precisas, más potentes y que los podamos incorporar dentro de nuestros mismos procesos tecnológicos que los tecnólogos sabemos cómo hacer, pero que nos impulsaría a que esto fuera más rápido. Yo creo que también ayudaría un esquema dentro de un plan de negocios a que se tuviera una especie de financiamiento o a lo mejor un modelo clásico que ya conocemos basado en la nube, que es el Payless UGOV, lo pagamos mientras sea un esquema de renta. Ya a Dios va y esas licencias vitalicias que cómo le va a hacer para el plan de fortalecimiento en seguridad pública. No, algo medido. Muy seguramente lo que se invierte en un año se va a proyectar al siguiente año y va a ser una vorágine, un cáncer, una mejora continua en que estemos justamente viendo hacia más, hacia más, hacia más. Se hace esto adictivo. Nosotros lo sabemos muy bien, pero cuando lo estamos transmitiendo a entidades o personas que colaboran con nosotros, que no tienen nuestro cuerpo de conocimiento con nosotros, esa es la magia, creo yo, que de repente los enganchamos. Cuando los somos partícipes, cuando le decimos, fíjense, todas estas bondades y que el tabú de que es muy costoso va ahí con el tema costoso, es una relación costo-beneficio que nos hace más barato una campaña de cualquier orden de comunicación social que a una licencia, a una licencia que se apague incluso todo el año, mes a mes. Híjole, Jorge Gallardo Jacobo de la Fiscalía General de Michoacán, no sabes cómo agradecemos el tiempo que nos has dedicado y la oportunidad de conversar y conocer cómo es que estás operando justamente teletrabajo en gobierno ante la pandemia. Mauricio. Bueno, pues yo también coincido con Jorge, yo creo que aquí yo lo pondré en una triada que cuando menos en temas de salud es lo que nosotros hemos visualizado. Sí, por supuesto, el tema del machine learning, el tema de inteligencia artificial y sobre todo con un tema que igualmente es bastante disruptivo que es el estado predictivo, es decir, cómo logramos nosotros a través del uso de toda la data que digamos está ahí. Yo siempre he pensado que las administraciones públicas a veces de lo que sufren no es de información, sino de cómo usan esa información porque, pues digo, si ya somos realistas, la información puede estar, pero a veces no contamos ni con los expertos, hablamos del tema de los skills y las habilidades, pero también no contamos con las herramientas para poder hacer uso de esa información y potenciarlo para encontrar soluciones. Don Fernando, ¿tú qué opinas, señor? Y conclusiones de una vez, por favor. Regresando al tema que acaba de comentar Mauricio de mantenerlo simple, la comisión tiene un tema fundamental que es las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. No pueden parar. Entonces, haciendo un tema de las tecnologías y demás, pues yo lo pondría como un caso de éxito hoy que nos ha sucedido, que para que esas actividades no hayan parado, todo lo que tiene que ver con planes de producción, planes de exploración, planes de desarrollo, en materia de hidrocarburos, se tienen que llevar a sesiones de órgano de gobierno por los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde tiene que sesionar dar su opinión y aceptar o no lo que están proponiendo los regulados. Estas sesiones tienen que ser presentadas pueden ser presenciales o a distancia, pero tienen que estar todos y se tienen que transmitir, tienen que transmitirse en vivo. Y los invito y le hago el comercial en esta parte, los invito para que sigan las transmisiones de las sesiones de órgano de gobierno a través de la página de YouTube de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Habitualmente están sesionando martes y jueves a las 11 del día. Normalmente, esa es la hora normal que se sesiona para que los que no están muy involucrados en temas de hidrocarburos, pues para que vean lo que se hace en la Comisión, el tema transparente de cómo trabajamos las actividades de exploración y producción, porque cuando tú no eres del medio y ves por primera vez una sesión, realmente ves el grado de transparencia con lo que se lleva el tema del hidrocarburos en el país. Fernando Solares Valdés de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Mauricio García Ramírez del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo. No saben cómo les agradecemos el compartir con nosotros todo lo que nos han hecho el favor de compartir. Carlos, no sé si quieras comentar algo para el cierre, señor, por supuesto. Pues nuevamente, al contrario, como dice Emilio, agradecerles a ustedes la atención que han puesto en el trabajo que estamos haciendo, esta participación y pues invitar a la audiencia que nos siga, nos esté viendo, se suscriban a estas paneles que estamos produciendo, que estamos haciendo con mucho gusto para arrojar un poco de luz desde este ámbito que a veces es medio misterioso para el común de la gente, bueno, arrojar qué estamos haciendo, qué se está trabajando, la importancia que están adquiriendo o que han adquirido las áreas pues operativas de tecnología y se han vuelto un área estratégica básicamente e invitarlos a los esquemas que tenemos hoy en día que acabamos de hacer públicos, los esquemas de suscripción ya a los contenidos diversos que tenemos donde tenemos contenido exclusivo, donde pues a partir de suscripciones bastante accesibles, bueno, podemos seguir haciendo este tipo de materiales y pues agradecerte, Emilio, agradecerte el tiempo, agradecer obviamente nuevamente a la audiencia y que nos sigan viendo, que nos sigan aguantando y pues nuevamente gracias Jorge, Mauricio y Fernando y nos estamos viendo en una sesión más a través de estos paneles que estamos desde la cuarentena y lo seguiremos haciendo cuando regresemos a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!